Bien, The Lancaster League Entity Exam es un juego de terror muy parecido a esos vídeos clásicos de análogo horror. Tenemos que pasar un test para ver si podríamos identificar a entidades anómalas y mímicos o si por el contrario acabaríamos siendo parte de su gran colección de víctimas. Así que vamos allá. Tenemos la sensación de que tú no te estás tomando esto en serio, no nos estás tomando a nosotros en serio. Vale, no, yo estoy tomándolo en serio. No hay conocimiento de la desaparición de Valerie o de las cintas que estamos mostrando ahora mismo. Esta vez hemos decidido revelar algo un poco más cerca a nuestro hogar. Una vieja grabación de pantalla de uno de nuestros protocolos de entrenamiento. Si ella no es soltada, quizás la siguiente cosa que soltaremos será mostrar cómo inútil vuestro entrenamiento es. ¿Acaso la bodycam de la gente te suena en algo? O sea, quienes nos han enviado esta cinta son gente que nos quiere pedir algo a nosotros. Interesante, vale, nos tenemos que loguear como usuario. Vamos a poner Nikokore. La contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, un clásico. Bien, empieza. Estamos en el 12 de octubre de 1991, a las 5 de la mañana, usuario Nikokore. Se requieren todos los módulos de aprendizaje y de práctica. 0 de 6 completados. Y tenemos detección de caras, entrenamiento de situaciones, detección de doppelgangers, que son los clones. Reconocimiento de imágenes, transcripción de audio y entidad 101. Este es bastante extraño, la verdad. Es muy diferente del resto. Y por último tenemos un examen comprensivo que hará, entiendo que toda la comprensión de todo lo que hemos hecho, nos examinará para ver si hemos entendido todo. Así que vamos a empezar por el primero, que es detección de caras. A ver en qué consiste esto. Espero que no se hagan demasiadas deformidades, como en todos los vídeos de terror análogo. Vale, ha habido un esoro constante en estas búsquedas. ¿Cuál es la constante? Las entidades que poseen características humanoides son las más violentas y son la amenaza más dura para la seguridad del público. Vale, lo tengo que ir traduciendo muy rápido porque no hay pausa aquí. Es imperativo que los agentes tengan las habilidades no solo de detectar amenazas potenciales, sino de hacerlo rápido. El departamento ha encontrado que las fatalidades en el último año han bajado del 34% al 26% después de tomar este módulo. Y han sido muy proficientes en esta habilidad. Vale, después de completar este módulo han bajado las muertes. Así que bien. Utilizando tu cursor, haz clic en la cara de la imagen en el tiempo. Las distracciones pueden ser pleadas. Eso no lo he entendido muy bien. Empezamos. Vale, hay que encontrar caras que no nos cuadren. Está bien, ¿no? Uy, espera. No, no está bien. Tenía que clicarle a esa cara. Vale. Vale, vale. Tengo que reconocer caras de momento. Únicamente caras humanas, supongo. Vale, es un test... A eso no le voy a clicar. ¡Ah, no! Tengo que clicar igual. Aunque sean entidades extrañas. Vale. Tengo que reconocer únicamente caras. Sean buenas o malas, pero hay que reconocerlas. Uy, qué miedo dan las imágenes, ¿no? Oh, Dios. Esa era una criatura ya súper extraña. ¡Eh! ¡Eh! Se está dificultando. Vale, ya entiendo en qué consiste este entrenamiento. ¡Dios! Ahí falta una cabeza. Tío, estas imágenes dan todo el mal rollo. Vale. Entiendo que eso es la cara. ¿Qué tipo de entidades son estas? ¡Uy! ¡Dios! ¡Oh! ¿Cuál de las dos? ¡La de abajo! ¡Wow! Estas sí eran dos caras. Dios, estas imágenes están siendo verdaderamente creepys. Vale, el señor de la puerta. Clicado. A ver, ¿qué más? Ah, ahí supongo que eso es la cara. Del monstruo de tentáculos. Parecen algunos sacados de Vita Carnies, realmente. Si recordáis aquellas cintas... ¡Ah! ¡No me jodas, tío! ¡Oh, no! 16 de 19 completadas. ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué susto! Tengo el volumen súper alto. No, no, no sabía que iban a haber jumpscares. No sabía que iban a haber jumpscares en este juego. Vale, detección de caras. Completado. Uno de seis. Ya no puedo volver a probarlo. Guau, eso me ha dado mucho miedo, tíos, tíos. He seguido los pasos de lo que me han indicado aquí. Subir el volumen, usar auriculares y quedarme a oscuras. Y realmente no sé si ha sido una buena idea hacer eso. Ahora me va el corazón un poquito más rápido. Quizás tengo que acabar visitando el hospital. Siguiente, entrenamiento de situaciones. ¿A qué se refiere con entrenamiento situacional? ¿A qué situaciones se está refiriendo? Este módulo ha sido creado para encargarse y rectificar las desviaciones observadas de los protocolos establecidos. Reafirmando los principios esenciales de que todos los agentes de este departamento tienen que adherirse constantemente o tienen que adherirse a ellos. Lección número uno. C-E-R-T. ¿Eso qué significa? ¿De qué son esas siglas? Estas siglas son recolectar evidencia de forma calmada, eliminar amenazas, huir y terminarte a ti mismo. Es decir, cometer el acto de la automorición. Dice que hay que eliminar a las amenazas, a no ser que esas amenazas estén en la lista de amenazas que se necesitan. O sea, de criaturas o entidades que están en la lista importante. Y lo final es acabar contigo mismo, en caso de que todo falle. En 1989, el agente Redacted fue recogiendo información sobre la entidad E-59 Skinwalker. De repente fue arrinconado. El agente disparó los 12 disparos de su pistola de servicio a la entidad. Sin balas restantes, fue sujeto a la furia de la entidad E-59. Recordando, el CERT recuerda mantener siempre una bala extra. Claro, una bala para ti mismo. Oh, se gastó todo en la entidad y no sirvió de nada. Este vídeo es otro ejemplo. Piensa, siguiendo los valores de CERT, ¿qué harías tú en esta situación? Oh, nos van a poner un vídeo en primera persona de lo que ocurrió. Vale, lo primero era buscar... Buscar piezas, buscar información. Luego eliminar cualquier amenaza. En caso de no poder eliminar la amenaza, correr y por último, terminarse. Así que está entrando en un baño. Uf, qué miedo, ¿eh? Buah, cuidado el volumen. Sé que va a venir un susto bastante impresionante ahora. Bien. Parece que está solo en una casa, ¿verdad? Parece... ¡Oh, Dios! Vale, primero terminar a la amenaza. ¡Termínala! ¡Dispárale! ¡Acaba con la amenaza! Vale, no puedo acabar con ella porque no sé ni lo que era eso. Así que corre y si no puedes huir. Lo último es que, claro, es mejor acabar contigo mismo que dejar que la criatura o la entidad haga lo que sea que vaya a hacer. Lección número 2. Cosas que tienes y que no tienes que hacer. Mejoras que necesitamos en el ERD. Bien, cosas que hay que hacer. Interactúa con entidades. Si no hay información, puede ser recolectada. ¿Qué no hay que hacer? No arriesgues perder la información obtenida interactuando demasiado. ¿Qué hay que hacer? Ayudar a los co-workers a conseguir data. No hacerse amigo de los trabajadores. Terminar a los amigos trabajadores que hayan quitado información o que la hayan filtrado. Y lo otro no lo hemos visto. Lección número 3. Protocolo de seguimiento de la misión. Esto parece demasiado real. Desviaciones en el protocolo de la misión te ponen en peligro. A ti, a los trabajadores y en la recolección de información. Los civiles asistidos están prohibidos a no ser que estén en el protocolo. Recuerda, el castigo por desviarse es la terminación. O sea que tampoco se puede ayudar a los civiles si eso compromete mínimamente la información. En 1990, la gente tal fue en una misión estudiando una entidad. La entidad estaba localizada en la casa del agente tal. El agente tal intentó y consiguió salvar a su mujer. El agente no siguió el protocolo y ambos, tanto él como su mujer, fueron terminados. Mmm, y acabaron con ellos. Vaya, joder, sí que son estrictos. Esto concluye el refresher. No te recordaremos estos temas de nuevo. Mira, ve con tu supervisor si tienes cualquier pregunta. Son bastante estrictos en este departamento, en esta especie de lugar. Un quiz de múltiples preguntas sobre estas cosas comenzarán ahora mismo. Vale, ahora me van a poner a mí a prueba. Espero recordarlo bien y no fallarlo porque tengo muy mala memoria. Una entidad ha asesinado a tu compañero pero ya no está exhibiendo comportamiento hostil. ¿Qué deberías hacer en esa ocasión? Recoger evidencia, eliminar a la amenaza, correr o terminarme a mí mismo. A ver, lo que yo haría es salir corriendo, obviamente. Pero en caso de seguir este protocolo, si he acabado con mi compañero, quizás deberías seguir recogiendo información, ¿verdad? Es lo que quiere la empresa, que recoja información porque ya no es hostil. Así que, ¿recogemos evidencia? ¡Correcto! Es un momento perfecto para recoger más información a riesgo de mi propia vida. Es que no sabía. Después de una misión, una entidad desconocidamente empezó a seguirte a casa, sin que tú lo sepas. Tú has intentado disparar a la entidad pero tus esfuerzos han sido futiles. Estás arrinconado en tu habitación. ¿Qué deberías hacer? ¿Recolectar evidencia? No, ya hemos pasado por ahí. Hemos intentado eliminar a la amenaza pero no ha funcionado. Lo siguiente sería correr, pero estamos arrinconados en la habitación. Así que, lo único que nos queda es terminarnos a nosotros mismos. Correcto. Ten suficiente respeto y date a ti mismo una muerte sin dolor. Es muy cruel eso realmente. Vale, siguiente supuesto del test. Estás cargando una información recientemente descubierta sobre una entidad. Tú escuchas que tu compañero en el piso de arriba pide ayuda. Tú sabes que probablemente podrías neutralizar la amenaza que está atacando a tu compañero. ¿Qué deberías hacer? Este es como el caso del hombre que intentó salvar a su mujer. Estaría rompiendo el protocolo. El protocolo dice que si ya tengo información, tengo que salvar esa información. Así que, lo siento por mi amigo pero creo que tengo que salir corriendo. Me parece muy mal. Yo ayudaría al pobre Mikey, al pobre Timmy, a quien fuese que solucionese conmigo. Pero claro, la especie de empresa esta acabarían conmigo. Solo me queda salir corriendo así que nos vamos de aquí. Correcto. No arriesgues perder la información reconectada. Claro, es que la información salva vidas. Uy, qué miedo esa imagen. Tienes una orden de no interferir en una misión donde se está estudiando a una entidad. La entidad está asesinando civiles. Uno de los cuales es tu amigo. Se te ha dado un arma lo suficientemente fuerte para neutralizar a la entidad. ¿Qué deberías hacer? ¿Ayudar al amigo o grabar la muerte de tu amigo para conseguir información? Yo ayudaría a mi amigo. Soy muy buena persona con los colegas. Yo incluso me sacrificaría. Tengo complejo de héroe. Pero ya sabemos lo que quiere esta empresa. Ellos quieren la información. Son muy morbosos, de hecho. Voy a elegir esto, aunque probablemente yo no lo haría. Correcto, sigue el protocolo de la misión. Estás escuchando por encima como tu superior habla sobre un plan para sacar información a la luz de este lugar. Tú estás preocupado de que estarás en peligros por intentar arreglar la situación. ¿Qué deberías hacer? No hacer nada. Ellos probablemente saben algo que tú no sabes. Terminar a tu propio jefe. Grabar la conversación y reportar a tu jefe. Y pedirle a tu jefe una explicación sobre la conversación. Así que las únicas dos opciones serían grabar la conversación y reportar al jefe o terminar directamente al jefe. Esto lo veo muy radical, pero a la vez pienso que es lo que harían ellos. Pero vamos a tomar el approach de primero grabarlo y luego reportarlo. A ver. Incorrecto. No lo dudes. Cada segundo en el que no acabas con esa persona es un segundo en el que la información puede pasar. Lo sabía. Sabía que iban a ser crueles. Tendría que habermelo cargado a la primera. Hemos pasado el test. Siguiente caso. Detección de doppelgangers. La verdad es que este examen da bastante miedo, ¿eh? La última vez que di yo un examen en algún curso que hice de algún estudio y mira que me da miedo a mí los exámenes porque siempre estudio el día anterior o ese mismo día por la mañana. Pero esto, esto es otro nivel. Debido a una emergencia en una de las más entidades comunes y peligrosas, un entrenamiento especial de doppelgangers fue creado. Los doppelgangers son los clones. Se pensaba que originalmente serían un propio tipo de entidad. Pero los doppelgangers son más bien una clase de entidades que hacen mímica de los humanos tanto de manera visual como audible. Las entidades pueden ser detectadas por sus características anormales. Lo más común es buscar falta de piel, características desaparecidas, características incorrectas. No, no, falta de piel no. Es piel estirada. ¿Veis la oreja que se le está cayendo? ¡Ugh! ¡Qué grima! Vaya. Características desaparecidas. O sea, que no tengan boca. Utilizando tu cursor, haz clic en los doppelgangers que están entre los humanos. Este creo que va a ser más difícil. ¡Empezamos! ¿Y si simplemente es feo, qué pasa? A ver, aquí. Pero puede ser alguien que ha sufrido un accidente. O pueden pasar que son personas feas algunas. Esto es un poco discriminatorio. Vale, es esta, claramente. Imagínate que te traten de doppelganger. Y que simplemente es que no eres muy guapo y ya está. Este tiene los ojos muy grandes, ¿no? Las pupilas. ¡Ajá! Vale. A este señor le faltan los dientes y tiene los ojos regulares. Pero podría ser que simplemente le gusta el mundo de la fiesta y la noche. Este está enfadado, pero no es un doppelganger. Bueno, se le está cayendo la cara un poco. Vale. Este me cuesta más. ¡Eh! Le faltan dientes a la de abajo. Sí. Sí, sí, sí. Le faltan los dientes. Pero eso puede ser una persona normal, tío. Esta tiene la cara como hecha un lío. Es como que se está derritiendo. No son tan buenos los doppelganger, después de todo. El pequeño Timmy tiene un ojo de cada color. Lo siento, pequeño Timmy. Esta mujer tiene una boca muy extraña. Y una cuenca del ojo negra, oscura. Vale, vamos bien. Eh, de aquí... Uy, man. Estos ojos son muy azules. Creo que es esta. Creo que es esta aquí arriba. Está costando más ahora. Eh, vale. La de aquí abajo tiene la cara muy deforme también. ¡Oh! No me está gustando esto. Me está dando miedo. Diría que este... No. Esta. ¡Oh! Me equivoqué. He culpado a una inocente. La de aquí abajo, los ojos completamente negros, ¿verdad? Eh, sí. Bien. Uh, a este le faltan featuras y a este también. ¡Wow! Estos son todos, tío. Este. ¡Uh! Es que podían ser los tres. Eh, este señor, ¿no? Los ojos negros, la boca deforme. ¡Wow! ¡Wow! Esta da todo el miedo. ¡Uh! 13 de 15. Comprobado. He pasado el test. Pero eran demasiado sutiles algunos. Podían ser simplemente personas normales con algún problema en la cara. Rollo ceguera o algo así. Ese ha sido más difícil. Pero por suerte no ha habido un susto. Reconocimiento de imágenes. Gente, si veis que en algún momento miro hacia uno de los lados, no es porque haya un doppelganger, sino porque mi paloma me está distrayendo. Está aquí conmigo mientras grabo y me distrae. ¿Qué haces? Pollo, no molestes. Estoy grabando. Quiero trabajar para comprarte la comida. Pesado. Míralo cómo se enfada. Es un enfadón, gente. ¡No! 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 ¡No vueles! ¡No vueles! Quédate en el suelo. Después de esta pequeña interrupción, continuamos. Reconocimiento de imágenes. Hmm, este... Vale, este se está poniendo más pesado, más oscuro la música. Este módulo de entrenamiento está hecho para practicar una reacción rápida en las habilidades que determinan si algo es un amigo o un compañero. Eso no es un compañero, eso es un enemigo, supongo. Responde en el tiempo que te damos. Si no, será marcado como incorrecto. Vale, tenemos que ser rápidos y averiguar cuál es amistoso y cuál no. ¿Amenaza o no amenaza? Eh, ¿no amenaza? ¿Es un osito de peluche con una flor? Vale, ese parece bonito. Siguiente. ¿Amenaza o no amenaza? ¡Buah! ¡Amenaza completamente! Es como los payasos que invadieron medio planeta en 2016. Patito de goma en una piscina. Patito de goma en una piscina. No es una amenaza. Vale, siguiente. Eh, diría que no. No, no parece. Solo es un lugar abandonado. No hay que ser miedoso tampoco. No, esto sí que es una amenaza. Parecía un doppelganger. Vale, siguiente. Sí, una entidad de tipo sombra o una ventana. Amenaza. El siguiente. Un bosque. No es una amenaza. Aunque si nos basamos en vita carne sí que podría serlo, pero no tiene nada que ver. Vale, esta sí. Dios. Es que hay algunos que son súper evidentes. Yo no me gustaría encontrarme con ellos. Esto es un callejón normal. Hay algunos que son verdaderamente terroríficos. ¡Wow! ¡Cuántos dientes! Amenaza definitiva. Este es... Un lugar abandonado. No es una amenaza. Que esté abandonado no significa que sea malo. Esto sí. Amenaza completamente. Me pone muy tenso este tipo de juegos. Me da una sensación como de inseguridad porque luego si salgo en la calle por la noche me asusta de que me vaya a encontrar con algo así. O sea, sé que no va a pasar obviamente. Pero siempre por la noche te da la sensación de que pueden pasar cosas horribles. No es una amenaza. El cerebro es muy poderoso en cuanto a la imaginación. No es una amenaza. Vale. A ver, entidad horrible. 3, 2, 1. No es una amenaza. De momento estoy superando bien el test, ¿verdad? Esto sí que lo es. Dios. Esto también. Vale. Una amenaza. Por completo. Vale. Eso no. No sé si este juego puede tener control de mi webcam. Espero que no. ¡Wow! Se está llevando una niña. ¡Qué turbio! Sí, 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 sí. ¡Oy! Leo dos veces seguidas. No, no. No es una amenaza. Solo es una calavera de animal. Este. Sí. Otro payaso también. Vale. No. Solo es un... Como un hospital. Abandonado. No hay peligro. ¿Dices? Sí. Joder. Sí que hay que tener reflejos rápidos. Eh, sí. ¡No! Era una muñeca en una mecedora. Mi subconsciente me dice que sí. Lo siento. Oh, eso sí. Mi subconsciente me dice que una muñeca sí que lo es. 29, 30. No está nada mal. Solo he fallado en una y tiene su pase. Porque al final, una muñeca en una mecedora. ¿A quién no le da miedo? Yo lo identifico como una amenaza siempre. Podríamos decir que estoy bastante preparado de momento para ser parte de la unidad de reconocimiento de criaturas y entidades, ¿verdad? Ahora nos tocará uno que se llama transcripción de audio. No sé cómo de difícil va a ser este porque supongo que estará en inglés, obviamente. Y no sé si vamos a tener que intentar escuchar. Así que intentaré estar lo más atento posible sin perderme ningún detalle. No prometo nada. Mi inglés está bien, pero tampoco soy aquí una persona con un inglés de nivel máximo. Pero sí que me defiendo bastante bien. A ver si consigo sacarlo todo a la primera. Seguimos estando a la misma fecha. Los agentes deben ser capaces de transcribir de manera adecuada el audio que viene de fuentes inusuales. Buah, esto va a estar muy difícil. A pesar de poder detectar ataques que vienen en camino, los agentes deben documentar lo que las entidades dicen durante estos encuentros. Ya que es como prioridad número uno que se contengan esta información. Escribe en la consola lo que escuchas y pulsa Enter cuando se complete. Voy a tener que subir el volumen y eso no me gusta. Vale, a ver. Empezamos. Muy atentos, gente. ¿Otra vez, por favor? ¿Y una última? The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quite brown fox jumps... ¿Qué más? The quick brown fox jumps over the lazy dog. Over the lazy dog. Creo que es el casi marrón zorro salta encima del perro vago. ¿Es eso? Dime que sí. Vale. No mires detrás de ti. Do not look behind you. Me siento como en los listenings de inglés. Este es el listening de inglés más creepy que he hecho en mi vida. ¿Bien? Uh, ¿y eso qué era? Tú eres débil y reemplazable. Re-plaza-re... Oh, ¿cómo se escribe, eh? Re-a-plazable? Re-a-plazable? Creo que se escribe así. Re-a-placeable. Bueno, no lo sé, eh. Vale, sí, parece que sí. Uy, ¿qué dice ahí? Clac, 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 cloudly. ¿Y qué más? Cloudly with... With no sé qué of rain. Está hablando del tiempo. A ver, otra vez. Ah, with a chance. With a chance of rain. ¡Ajá! Vale, vale. Joder, el listening está dificilísimo. Todo está bien. Me recuerdo cuando en inglés la profesora venía y decía... Hoy toca día de listening. Y trae un radiocassette de hace 250 años que empezaba con sonidos ahí. Empezaba listen and repeat. Y tú como no entiendo nada de lo que está diciendo. Hablaban súper mal. No, a ver, ¿qué dice? Everything is fine. Vale, everything is fine. Todo está bien. Funciona, ¿vale? ¡Wow! Esto sí que está imposible. Pero este listening es de nivel universitario máximo. A ver. I don't see... I don't see... I don't see... Y lo otro no sé qué es. I don't see... I don't see... No sé qué often... I don't see... I don't see... This... Often... Parece que más o menos... Algo era así. No me dejes aquí. Do not leave me here. Vale, estoy escuchando bien. Kill my eyes. Mata mis ojos. No puede ser. No tiene sentido esa frase. Kill my eyes. Supongo que sí. Kill my eyes. No, me equivoqué. Me equivoqué. Claro, no tiene sentido esa frase. Kill my eyes. Mientras estoy editando esto, se ve que estoy más receptivo o algo. Pero he escuchado y he entendido varios de los audios. Así que os voy a introducir lo que he entendido ahora. Por si os ayuda a entender un poco más el lore. Aquí lo que dice no es kill my eyes. Dice can't believe my eyes. No creo lo que están viendo mis ojos. Dios. 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 Basta, 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 basta. Joder, qué miedo me está dando esto. A ver. Otra vez. La profesora. El listening no va a estar difícil. El listening. Pero no se entiende nada. ¿Pero qué es esto? Ha dicho kill como dos veces. Kill me now. Esto parece que está dando el William Afton desde dentro del traje. Kill me now. Y a ver, una última vez más. Kill me now, Robert, kill that. No, en todas palabras random. Vale. Y el último. Cuestión 10. He equivocado dos, creo. Eh. Un silbido. Es una niña. Vale. Shh. Listen to me. I. A ver. Shh. Listen to me. I am. Vale. Listen to me. All right. I am. Y creo que ya está. Buah. Pero, tío. No puede ser. Pregunta 11. Pero no se entiende nada. La calidad es malísima. Hi. I'm with you. No entiendo. Esto sí que es dificilísimo, eh. A ver. Una última vez. Hi. 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 With me. Oh, what are you doing here? Oh, hi. Why are you here? Buah. Esta es muy difícil. Why are you here? No, obviamente no. Es que no se puede entender nada de ahí. Nico de futuro de nuevo. Aquí lo que dice es. Why don't you play with me? ¿Por qué no juegas conmigo? Don't you forget me? ¿Esta era fácil? Don't you forget me? Ajá. Perfecto. Oh, eso sí que da miedo. A ver, ¿qué dice? I desire you. Yo te deseo. I desire you. ¿Vale? Please don't come back. Please don't come back. Please don't come back. Please don't come back. Oh, please come back. Creo que no era don't. I'm so cold. I'm so cold. Estoy tan caliente, tan cali... Ah, no, espera. Cold es fría. Uy, estaba pensando en otra cosa. Estoy tan fría, tan fría. ¡Eh! Pero... ¿Por qué me lo marca como mal? Ah, dice. Papá, ese eres tú. Dad, is that you? Ajá. Son audios... Algunos como de... Víctimas. ¡Buah! Pero, ¿cómo voy a saber lo que es eso? A ver. Stay back. Stay back. Stay back. No. ¡Ja! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Oh! Dios. ¡Madre mía! ¡Lo atropelló un tren! ¡Fue atacado por Chuchu Charles! Eh... Vale, lo voy a dar de nuevo, pero me voy a quedar sordo. A ver, ¿qué es lo que hice? Please, I'm nothing. Kill me. Uf, no era eso. Pero lo de kill me sí que lo ha dicho. ¡He fallado! Estoy ya más antes de la examinación. ¿Cómo que he fallado? ¡No! Y por último, aquí mientras editaba, también he vuelto a escuchar una frase que es Please have mercy, kill me. Que significa, por favor, ten piedad, acaba conmigo. ¡Qué perro! Pero, es imposible sacar todos los audios a la primera. Audio transcription. Bueno, me lo cuenta como que ya está completo. Cinco de seis. No, 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 yo no me puedo ir de aquí, habiendo fallado una cosa de estas. Ah, no lo puedo repetir. No puedo repetirlo, no me deja. Vale, pues ahora nos queda entidad 101. Vamos allá. Ha sido muy difícil esa de los audios. Es que es un listening de inglés, pero me ha sido ultra difícil. Y yo no hice el workbook. Las entidades son seres de otros mundos que los humanos se han encontrado durante miles de años. Antes eran una cosa muy extraña. Las entidades han empezado a aparecer más rápidamente a través del tiempo. Esto ha llevado a la fundación del departamento de búsqueda de entidades. O sea, que antes había muy pocas y cada vez más. El objetivo de la ARD es buscar entidades y proteger al público. Pero más importante, encontrar utilidades en entidades y de dónde vienen. La teoría líder de dónde vienen es de los backdoors. Aunque no hay evidencia física de ese lugar todavía. Vale, son como los backrooms, los backdoors. Y ahí es donde entras tú. Como un agente del ARD, tú serás, conducirás una búsqueda muy confidencial de una misión para explorar una de las entidades y encontrar su origen. Este módulo te explicará cómo las entidades son clasificadas y te mostrará las cuatro entidades que la ARD se está centrando en 1992. O se estará centrando. Las entidades tienen un ID, pero de normal se les pone un nickname. Algunas entidades tienen una clase que las linkea a familias de entidades. Están clasificadas en tres maneras. Nivel de amenaza, nivel de contención y utilidad. Vale, nivel de amenaza, contención y utilidad. Entidad E549. Nickname, Persona Sombra. Clase, Doppelganger. Amenaza, moderada. Contenimiento, extremo. Y utilidad, significante. Terrores nocturnos. Cuando la presa está durmiendo. Dice que persiguen a personas durante muchos años y que se desconoce por qué asesinan. Quieren encontrar cómo las personas sombras eligen a su presa. Vale, y se pueden utilizar para interrogar a personas. Entidad E718. Nickname, Matronic. Un animatrónico. Clase, máquina. Amenaza, baja, contenimiento fácil y utilidad moderado. Esto es una referencia a FNAF. Toman la forma de animatrónicos. Acechan a niños. Se desconoce dónde se los llevan, pero nunca son vistos de nuevo. Dice que hace 5 años que han sido atacados los niños y lo están investigando. 1982 menos 5 es 1987. Gente. Entidad E59. Nickname, Skinwalker. Clase, Doppelganger. Amenaza severa, contenimiento moderado y utilidad significante. En la anterior era una referencia a FNAF. Pueden tomar las formas de personas y de animales. Los cambia piel son muy violentos. Les cuesta replicar exactamente la vida o los movimientos de la cosa a la que copian. Van a intentar encontrar una forma de identificar y defenderse de los skinwalkers. Vale. Y el último tipo de entidad, Mímico, ¿verdad? 99. Nickname, The Rake. Clase, no tiene. Amenaza, moderada. Contenimiento moderado, utilidad baja. The Rake era como un creepypasta. En América y en Canadá. ¿Qué hace por la noche? Sus piezas ahorita son los humanos. Vale, vale, pues sí. Es como ataca por la noche a los seres humanos. Vale. Un breve cuestionario empezará ahora mismo. Es que no da tiempo. No hay pausa. Entonces tengo que ir súper rápido. Y si me equivoco en algo, se lía. Vale, elige la correcta entidad. Vale, esto es The Rake. Esto es The Rake. Ahí está. Vale, a ver. El último test de todos. Elige la correcta entidad. Un animatrónico. Pero esto es enough. Esto es enough, tío. Qué guapo la referencia. A ver. Esto es un Shadow Men. Shadow People. Shadow People. Vale, la correcta entidad. Shadow People, Sibilian, Rake, Skiwalker. Skiwalker. Que copian a las personas, pero no lo consiguen hacer del todo bien. Esto es un Rake. ¡Wow! Qué miedo que da a las manos con forma de rastrillo. A ver. Esto es un animatrónico. Un niño con un agente ha sido secuestrado por animatrónico. ¿Qué tienes que hacer? Un niño de un agente. Eh, terminar la amenaza, ¿no? ¡Ay, no! Salí corriendo, es verdad. Me están mezclando ahora los conceptos. ¿Qué hace que esta entidad aparece en Skiwalker? Piel suelta. Eh, no saldéis. De comportamiento. Oh, no. Oh, no. Es que va demasiado rápido, tío. No puedo pensar, traducir y todo. La gente sombra está matando a su presa. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Uno a tres horas? ¿Uno a tres días? ¿Meses o años? ¿Uno a tres años? Vale, sí. Duran mucho tiempo atemorizándoles. Un Rake se acerca a ti durante una misión. Todo lo que tienes es una pistola de servicio. Tío, ¿puedes terminar la entidad? No, terminarme a mí mismo. No puedo con una sola pistola, tío. Ponía que te esquivaba mucho. Tienes un niño y después de ver este módulo de entrenamiento has aprendido que tu hijo esté en riesgo de abducción. ¿Deberías avisar a la familia o hacer nada? Nada porque no puedo revelar esta info. No puedo revelarlo. ¡Dios! Siete de diez. Vale, pasé el examen, gente. He pasado el módulo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? No me vais a terminar, ¿verdad? No vais a hacer un terminate conmigo. Ya solo me queda el examen comprensivo. Bien, gente. Nos queda un examen intensivo de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Así que, con suerte, lo voy a probar. Yo creo que si no lo apruebo, me matan. Así que espero poder sacarlo bien. Como haya una transcripción de audio, sí que va a ser dificilísimo. Así que vamos allá con el examen definitivo. El examen final empezará ahora. Una mezcla de todo el contenido de los módulos previos. Bien. Estoy listo. Empezamos. Estoy preparado. Una cara. Ahí está. Esto va a ser un lío completo. Detectamos el extraño. Este que tiene los ojos raros. Bien. Dos puntos llevamos. Aprobados. ¿You check the latch? No sé ni lo que significa. Puede ser cada trampilla, creo. Una entidad. Ah, es una amenaza. ¿Qué deberías hacer? Eliminar la amenaza. Oh, no. Me equivoqué. Parece que ese módulo no lo he entendido en todo. ¿Qué es esto? ¿Amenaza o no amenaza? No es una amenaza. Solo es un parking o algo así. Siguiente. Ya, the one on the right. Bien. Por suerte, el listening me sale más o menos bien. Has encontrado un animatrónico durante misión. Estás en peligro. No. Recolectar data. Bien. Claro, las víctimas son los niños, no los adultos. Vale, este es el chungo completamente. Es muy estresante tomar este test. Terminarte a ti mismo, terminarte a ti mismo. No hay otra opción. Me termino a mí mismo. Qué miedo ese, ¿no? Mickey Mouse. En un sótano. Amenaza, pero vamos. El primero. Joder, qué turbio. Aquí está esta mujer. O sea, esa mímica. Elige la entidad correcta, Shadow People. Qué miedo. Creo que esta noche voy a tener pesadillas con los hombres sombra. Tu trabajador, compañero, a quien consideras un buen amigo parece infectado por algo. Tú quieres salvarle, pero sabes que es tu trabajo ponerlo fuera. Esto es un ejemplo del principio que te recuerda. Do not be friends, co-workers. Keep collecting data. ¡No! Dios, es que no te dejan pensar, tío. Es demasiado rápido. Necesito más tiempo. Are you serious? Necesito más tiempo, tío. Va demasiado rápido. Una cara. Uf, la música. Una cara. Este. Uf, me equivoqué. Kill. No. ¿Eso qué era, tío? ¿Qué era ese audio? No hablo, parce. No es una amenaza. No, lo idioma de las serpientes, tío. Ah, amenaza, pero... ¿Qué era eso? Era como una mujer árbol. Rake. Un grupo de entidades has encontrado a los niños. Tu misión de protocolo es solo servirnos a una distancia. ¿Qué deberías hacer? Observar. Pobres niños. No se merecen ese final. Esto es de Rake. Wow, le falta una pata. Qué miedo. Shadow People, Shadow People, Shadow People. Ahí está. Va demasiado rápido. Hay que tener una capacidad lectora y de procesar impresionante. Este. Tenía cara de loco, no de entidad. Amenaza claramente. Los payasos. 22 de 26. Pasado. Este modelo está completo. Vuelve a tu supervisor para siguientes instrucciones. 22 de 26. No está nada mal. Nico C. Sí. Ese soy yo. Deja de mirar antes de que ellos te encuentren. ¿O no? ¡Ay! Dios, qué susto. Desarrollado y autor Jeremy Fisher. Como que deja de mirar antes de que me encuentren. ¿Quién? Aquí solo está el pollo. Solo tengo a mordos. Estás bien, mordos. Sí, está bien, está bien. Está comiendo pipas. Sí, para progresar. ¡Oh! Lo acabamos, gente. Terminamos en Lancaster. ¿Y esto qué es? ¡Ay! He tocado el teléfono. Ah, vale, vale. Es el juego en Steam. Hay más juegos. Hay muchos más... ¿Qué dices? Hay más juegos de este. Estoy viendo que tenemos The Lancaster League O'Brien State Park. Que es otro juego de terror del mismo desarrollador. También está The Lancaster League Crisis en el call center. Que básicamente parece lo mismo. Luego The Lancaster League Entity Exam. Que es el que acabamos de jugar. Y por último, Shepard Psy. Que este parece muy diferente al resto de juegos. Pero estoy seguro que también es súper mal rollero. Pues bien, gente. Me ha gustado bastante este juego. La verdad ha sido muy interesante. También hay que decirlo. Ha sido muy difícil. Sobre todo los listenings y la velocidad a la que había que clicar. Pero por suerte lo he conseguido sacar. Más o menos hemos sacado toda la información del juego. Y está muy interesante, gente. No sé vosotros qué pensáis. Pero a mí me ha gustado muchísimo. Así que os voy a dejar el enlace abajo por si lo queréis jugar. Y quedan vuestras manos si queréis que yo juegue al resto de juegos de Lancaster. A mí me han llamado la atención. Así que no sé qué pensaréis vosotros al respecto. Pero estaré esperando vuestros comentarios para cotillar. A ver si queréis que continuemos. En fin. Eso ha sido todo. Y espero que esta noche no soñéis con entidades anómalas. Ni con skinwalkers. Ni con personas sombra. Porque probablemente yo sí que vayan para anoyarme esta noche. Buenas noches.